2, 1, fuego en la pista 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 A ver Carlitos ¿Cuánto ensayo tuvieron? Nada ¿no? Como decía tuvimos muy poco tiempo Creo que toda la pareja estamos en eso Sí, pero ustedes cuánto ensayaron Quiero saber, exactamente Creo que Un día y medio máximo Creo que menos de un día y medio Yo creo que han ensayado Una o dos veces máximo ¿Sí o no? No, lo que pasa es que Muy aparte, no es poner excusas Pero creo que la mayoría de De nosotros, del staff También tenemos otro programa Tenemos otro ensayo, otra cosa que también nos complica Hacer los ensayos Del bailando Y eso es como que nos quita un poco de tiempo Y el poco tiempo que tenemos Tratamos de hacer las coreos Sí, muy poco Muy poco Muy poco, porque se nota Yo creo que han tenido unos dos ensayos Exactamente Uno el que prepararon y otro el general Vamos a escuchar a Mariano Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche Yo sé que esta tarde Estuvo Marquito, solamente el coach Ensayando con Daniela, porque no viniste a ensayar Carlos, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo sí Le había pedido permiso a Marco Porque Estoy haciendo un tratamiento de ortodoncia Y se me Me tardó mucho la venida para acá Pero bueno Pero imagínate Era tu ensayo general Pero no podía esperar O sea, estamos en la final En la recta final Y no puede ser que se vaya a hacer lo de ortodoncia Y aquí no vengan a hacer el ensayo general No, 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 por favor Bueno chicos, es mi devolución Permiso, voy a hablar Porque si no ¿Qué pasa? Me parece que Este faltazo que te pegaste la tarde Carlos hizo que Daniela se desconcentre La vi como Desfasado en varios momentos Más al principio Ella iba más adelante Vos más atrás O al revés La vi como rara No la vi segura Con muchos movimientos Que no estaban bien firmes No sé, capaz No estás descansando mucho Dani ¿Qué pasa? Te noto como cansadita Un poquito también No, la verdad que Seriamente tuvimos pocos ensayos Carlos, no podés faltar a los ensayos Por favor ¿Por qué tenés esos problemas? No es la primera vez Que se me vienen los chicos A quejar de que te faltás a los ensayos Papi, hay que ser responsable Porque cada uno baila por un sueño Y baila por un sueldo No, yo sé, yo sé Pero yo le di Yo le pedí permiso No es la primera vez Que falto en mi ensayo general Siempre estoy en mi ensayo general Y fue un percance Que me estuvo a esa hora Que siempre Cuesta llegar a las 6 de la tarde Para poder hacer el ensayo general No es que siempre me falte, Mariano Porque vos no estás tampoco Aquí en los ensayos Para saber si vengo o no vengo No lo digo yo Me lo dicen Yo no lo digo Me lo dicen ¿Qué te puedo decir? ¿Cuesta llegar a las 6 de la tarde? Decir Yo vengo acá a las 5 todos los días No me cuesta nada Me subo un taxi y me vengo Chicos Lo lamento Lo lamento Pero acá hay que cumplir Como digo siempre Acá bailan por un sueño Y por un sueldo Nadie trabaja gratis 5, eh Con eso huele a peligro esto Vamos a escuchar Ya, ya, ya fueron Adelante, chichas ¿Vos eres el qué? ¿Vos eres el contador? ¿El que paga? ¿O qué? ¿El que ve los faltas? Asiático, matemática pura Carmen, ¿qué pasa? No, mentira Este Bueno, la verdad Yo vi también No voy a hablar de los ensayos Ni nada de eso Pero vi, sí, las imperfecciones Que tuvieron igual en el K-Pop Eh, eh Las mismas razones por las cuales se fueron Este ritmo requiere mucha energía Mucho dinamismo Y también muchos cambios bruscos ¿No? De movimientos Eh Que paran de golpe como el Popping Y luego tienen como una suavidad Eh Igual, yo lo vi como Todo el tiempo muy fluido Faltaban esos golpecitos En la parte técnica Siete El voto de Chichi Escuchamos A Super Mario Eh Buenas noches Participantes Yo no No me voy a meter en que si Se han ensayado unos días Eh Que si tienen problemas Que si son o no Son humildes Yo me voy a ir a lo técnico Yo creo que ustedes, chicos Son otra palabra Es mi momento Ya, ya me va Eh Faltó definir el house Pero está tocando mi momento También No, yo no te he tocado nada, Carmen Y Y No hubo dominio del Popping, chicos Lastimosamente Yo Yo vi un Pop latino No fue el otro ¿Popping? ¿Esto es real? Cuatro Por favor Por favor Es que si no patas en gana ¿Por qué decías eso, Mariano? Pues no puedo creer Que hablas tanta pavada Junta No tienen idea de lo que está diciendo ¿Qué significa? Ah, no puedo creer esto No, chicos No le den aire a este Eso, cuidado al búho Fuera Lo va a matar al pobre búho De un impacto De pena De falta O sea, del ritmo A ver, escuchamos Carlito ¿Qué? Ellos dicen que no pueden ensayar En la recta final Se ensaya Un baile por día Entonces No creo que estén listos Pero usted dijo que no iba a calificar los ensayos O sea que No, no Más adelante A futuro Era lo técnico, no? Más Diré que era lo técnico Bueno, escuchamos Mario Muchachos, le han dicho Prácticamente todos Ya prácticamente todos Lo único que tengo que decir Es que Daniela Es la primera vez Que te veo tan fuera de cara Con Carlos Carlos andaba por un lado Super serio Estabas matada La risa divina No tenían nada que ver uno con el otro Te equivocaste tres veces Porque ahí estás al principio Otra vez en el final Y otra vez te volviste a equivocar En la cuestión de los tiempos Entiendo que no practicaron tanto Pero por eso se le exige más a ustedes Siempre se dice Como son bailarines profesionales Tienen menos tiempo Pero lo cargan más rápido Y por otro lado Marcos está repitiendo Muchos los pasos Hay muchos pasos Que ya se vieron En otros bailes En otros ritmos Que no tienen que ver con este Y estamos repitiendo Muchos pasos Así que tenemos que cuidar Mucho eso La nota no es la más chévere Pero ahí estamos Bueno, secreto Chicos, ¿qué tienen que decir? Bueno, ya está todo dicho Descendencia Nada más Tratar de enseñar un poquito más Y bueno, tratar de salvarnos Porque es peor estar en eliminación Daniela está al borde De las lágrimas ¿Qué pasa, Daniela? No, la verdad que Con el poco tiempo que tuvimos Tratamos de dar lo mejor Y bueno, se respeta La calificación de cada jurado Pero hija El poco tiempo Imagínate O sea, ustedes están aquí compitiendo Compitiendo No es chiste, ¿no? Ya no son staff Que un rato van a ensayar No, ustedes tienen que preparar Y te digo, Marquito La coreografía tiene razón Sixto Se parece a la anterior Parece que hubieran cambiado tres cosas Y chao Y yo creo que ahí ¿Me pueden ayudar? Diciéndome en qué paso Se refieren, digamos, ¿no? Se refieren al waving Al house Al shuffle Como tienen conocimiento de electro Me pueden ayudar No, eso lo pregunto, digamos Fíjate, fíjate Tú analizá Porque ahora no te voy a dar El speech de la montaña No, no tiene que haber el speech Pero si usted tiene conocimiento de electro Pero solamente te digo Que ese La coreografía que hiciste ahora Se parece mucho a las anteriores ¿Pero con qué paso, Daniela? Quiere decir que manejas Casi los mismos movimientos ¿En qué paso se refiere? Al waving Al pop Intensidad Bueno, más tarde Nos vamos a poner a ver Y vamos a poner las dos Para que voltea Marco Marco Sé que yo te aprecio a ti Un montón Pero creo que lo que estamos haciendo ahora Es una falta de respeto Tirándole nombres a Carmen No, no Simplemente no Mira, espérate Simplemente Mira, simplemente Simplemente Mira los demás bailes Y mira el baile de ahora Y tú vas a encontrar toneladas de pasos Que son muy parecidos Sea waving Sea poppies Sea lo que sea Hay pasos que se parecen No es poppies Es poppies Mary poppies ¿Qué es? Bueno Ok Entonces mira eso Y simplemente chequea Chequea La única manera de inmunizar esta pareja Es enviando Daniela al 277 Quiero contarles que en el refugio Super Mario se encargó de liderar este refugio Pero ¿Qué pasó? Levantó a todos los participantes A tempranas horas de la mañana Para hacer un entrenamiento físico Mientras él desayunaba Esto causó una molestia general Véanlo en la siguiente nota Adelante por favor En el refugio Super Mario decidió brindar Un entrenamiento especial Para los participantes Vamos a las seis Vamos a levantarse flojo Vamos Erika Vamos Erika Vamos Erika Vamos Erika Leo Buenos días chicos Son las seis de la mañana Como veo que están un poco cansados Yo los voy a preparar Para el siguiente ritmo Que se viene el bailando Así que vamos a hacer Un poquito de ejercicio Y la vamos a pasar muy bien Ey ¿Por qué tan temprano Y no levantas hoy es domingo? ¿Cómo que vamos a entrenar hasta ahora? Entiendo Qué injusto que no hagas esto Primero no No nos das almuerzo Y ahora nos levantas a las seis de la mañana Injusto Mario No hay vista hacer eso No Yo creo que Te estás aprovechando de nosotros Te estás haciendo la burla Porque esto yo creo que Que es injusto para todos nosotros Y lo estás disfrutando Pero bueno Que te dure No obstante Iniciaron con la rutina Al lado de Super Mario Super Mario es el mejor Super Mario es el peor Y el más churro del programa La molestia de los participantes Se incrementó cuando el jurado Decidió desayunar Mientras ellos hacían ejercicios Vamos No lo escucho No escucho su dolor Vamos 6 7 18 9 20 No es justo que vos estés comiendo Nosotros aquí haciendo ejercicio Creo que deberías por lo menos Compartir con nosotros Ya que sos Sos del pueblo Y la voz del pueblo Bueno La voz del pueblo Les ayudaría con todos Sus invitados Con todos sus amigos Con todo Vamos Háganme caso chicos El que hace la pregunta Soy yo Vamos 1 Vamos 2 3 5 Bien chicos Esa es la actitud Vamos Al parecer la paciencia Se le agota a los participantes Mientras Super Mario Goza de su poderío Como jurado Bailando por un sueño Presentó Un refugio No puedo creer ¿Vos le darías uvitas En la boca a Super Mario? Oye Y lo veteaban con una rama Miralo Leito Lo que pasa es que Él no quería hacer ejercicio Él no quería hacer ejercicio Y tuvo que ventilarme De alguna forma No Leo Por punto hace de todo No No me quiero imaginar Como te ventilan Pero No 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 quiero preguntarte ¿Por qué tomaste esta situación Con todos los chicos? ¿Por qué así tan Tan estricto? Dictador ¿Qué tiene que ver eso? No es que me llamaron Para poner orden Estos chicos No No tenían límites ¿No? Yo he puesto límites Cosa que Mariano no hacía Ah Vos los estás corrigiendo Y de paso Estoy acá para poner límites Porque yo no soy papá de nadie Eso no tengo que educar Pero yo tengo Me parece que lo que hiciste Es inhumano Es un trabajo insalubre Los hacés fiestaria a la noche Los hacés hacer fiesta Pero después lo levantás A las 6 de la mañana ¿Qué es esto? Esto no es el servicio militar Del bailando Le dabas preservativos a los chicos Y después lo levantás A las 6 de la mañana Se llama disciplina Mariano Esa que vos no tuviste en niños Esto no es la dictadura Del bailando Estás muy equivocado Ojalá que no te duela la caída No, no, no Pero a ver Yo quiero entender algo Dentro del refugio Supuestamente no es un lugar Donde van a distender Claro A compartir A compraternizar O sea Se supone ¿No? Entonces ¿Qué tiene que ver eso Con el baile? Pero la experiencia traumática Tenía que ver algo Él se fue a Obvio Es una experiencia única Ellos nunca se van a olvidar De esta experiencia Vos agarraste Fuiste a comer Dormiste Hiciste lo que te dio la gana Por los pobres chicos Yo la pasé bien Claro Se nota que la pasaste bien Él tuvo problema en la premilitar Ese fue Dictador Dictador El último dictador aquí No Nada del pueblo Yo dije que a los chicos No No hay que preguntar Cómo está el pueblo Si al pueblo le gusta eso Pueblo Les gusta Oprimido Les gusta el pueblo Que se maneja así Que los hagan Los chicos Oprimidos Al público Le gusta Que levantan la mano Les gusta el público Bueno Ve para esta caga En ejercicio Entonces Yo lo voy a bajar Lo voy a bajar Imagínense a Carmen Liderando el refugio Me muero Y mirá esta enojada Carmen Dice que no le gustan los dictadores El pueblo es el pueblo ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si Carmen Va al refugio? Queda la duda Lo llevan hoy roti Muy bien Una vez fuimos Y la pasamos bien ¿No niños? Sí me acuerdo Luis Gustavo Casi le echaba huasca Tengo que hablarles De la mejor aerolínea De todo el país Fuente aéreo de Amazonas Entre La Paz Y Santa Cruz Con 20 vuelos al día Elegí el mejor horario Y la tarifa más baja Y lo mejor de todo Es que si perdés el vuelo No importa Porque podés tomar El siguiente del día Sin pagar absolutamente nada Comprá ya mismo En las oficinas de Amazonas En tu agencia de viaje favorita O en nuestra página Amazonas.com Y acumulá millas Con Jet Class Millas Y no te olvides nunca Que Amazonas Te conviene Este operador Es regulado Y fiscalizado Por la ATT Y gracias a Amazonas Una pausa comercial Pero volvemos con más De Bailando por un sueño Tienes un sueño Te gusta bailar Y lo haces bien ¿Quieres brillar Sobre un escenario? Es el momento Que esperabas Bailando por un sueño Te evita el casting simultáneo En La Paz Calle Robert Sin Campos Esquina Presbitero Medina Número 592 En Cochabamba Avenida Uyuni Número 1029 Entre Aurelio García Y Monteagudo Y en Santa Cruz Calle Fortín Toledo Esquina Canadá Te esperamos el sábado 8 de julio Desde las 8 de la mañana Todo en las oficinas De Red 1 De tu ciudad ¡Anímate! Fría Mmm, que rico El mío también Te cuento Es que no hay No hay nada mejor Que refrescarse En medio del programa Con su rico sabor Decime si no Así es Por eso es que tenés Que aprovechar El super precio Que trae Coca-Cola Para nosotros ¿Cuál? Contame Mira, ahora puedes Llevarte una Coca-Cola Original En su nuevo formato De un litro y medio A un precio sugerido De solo 7 bolivianos Para disfrutar El sabor de siempre A un precio Como nunca Salud, Jimé ¡Uy, increíble! Salud Salud Ay, qué rica Cómo amo la Coca-Cola Me encanta Coca-Cola Siente el sabor Y gracias a Coca-Cola Ahora les presentamos La siguiente nota Que habla Del difícil momento Que está atravesando Brian Es cierto En su familia Recuerden que su esposa Tuvo un accidente Bastante complicado Pero bueno Sus familiares Y todo su entorno Les da su apoyo Y lo reflejamos En la siguiente nota Adelante Brian Luján Está pasando Por uno de sus peores momentos Dentro de la competencia Debido a lo que suscitó Con el accidente Que sufrió su esposa Gracias a Dios No le pasó nada malo Porque todo el mundo Tiene peleas y conflictos Ella tiene todo el derecho De salir Yo no Por más de que esté casado O no esté casado Yo también alguna vez Salgo con mis amigos Pero Pucha La desgracia está en una nada Y ella Ella me pidió disculpas Y perdón Y yo la entiendo Simplemente voy a Voy a apoyarla Agradezco a Dios Que esté viva Simplemente no me interesa Lo que piense la gente Todo se equivoca ¿Y eso está bien de salud ahora? Sí, está bien, está bien De esta forma Que la familia de Brian Luján Muy preocupados Con lo acontecido Le brindan Todo su apoyo Al famoso Soy el aburrito de Brian Pero me considero Como su padre Porque desde muy niñito Lo hemos criado a él Brian Pese A los momentos críticos Difíciles Que estás pasando Con el accidente de Berito Esperamos Que tengas mucha fortaleza Y sepas luchar Sacar Todos los problemas Que tienes Todos acá en La Paz Te estamos apoyando Tu abuelita Tu mamá Y toda la familia Brian Espero que te vaya muy bien Esta noche Y te deseamos La mayor de las suertes Sé que vas a cumplir Con ese sueño Que te has trazado Sé que lo estás poniendo Muchas ganas Mucha fuerza Mucho empeño Y sé que vas a lograr Tu objetivo Por su parte Camila Soñadora de Brian Luján Se siente muy confiada Con la capacidad De su famoso Pues hay que destacar Que ellos no pudieron Ensayar juntos Esta coreografía Sí, lamentablemente Su esposa sigue mal ¿No? Yo le doy todo Me apoyo a Brian Él sabe que cuenta conmigo Y bueno Esta vez me tocó Aprender a mí sola La coreografía Pero sé que él Se la va a aprender allá Y lo va a hacer Muy bien como siempre A todo esto La gente en las calles También le brinda Todo su respaldo Al famoso Por el mal momento Que está viviendo Vamos Brian Tú puedes con todo Brian te apoyamos Desde La Paz Tú puedes Que siga adelante Brian Hola Brian Te brindamos todo Nuestro apoyo Acá desde La Paz Y espero que tu esposa Se recupere Con todo cariño Desde la ciudad maravilla Hola Brian Aquí desde La Paz Un beso grande Y te apoyamos Estamos contigo Brian ¿Será que Brian Luján Podrá tener una buena presentación Y cautivar a la mesa De jurados Esta noche? Lo recibimos Con este aplauso Está Brian y Camila Chicos Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Carlitos Buenas noches a toda Bolivia Bueno yo Ya me estoy sacando Las lágrimas Tiene toda la razón Mi papá Él es mi papá Orgulloso De que él me haya criado Mi familia Los extraño mucho En estos momentos Quisiera estar con ellos Pero sé que entienden Que tengo que estar también Con Vero ¿Cómo está Vero? Está mejor Ya está mejor de salud Eso es lo más importante Bien Está fuera de peligro Está fuera de peligro Le vamos a seguir haciendo estudios Pero eso es para mí Lo más importante Y agradezco El cariño de toda la gente Porque aparte de los malos mensajes Que igual la gente envía Igual hay gente Que me quiere mucho Que la quiere a ella Que nos apoyan Y que realmente ven El amor El cariño que existe Y apoyan Y no solamente destruyen ¿Sabes qué es lo más importante? Es qué es lo que vos querés En tu vida Lo que quieran los demás No te interesa Dentro de tu matrimonio Solamente son ustedes dos Y en una casa Se respeta eso O sea Que lo que venga De afuera Que no le importe Es valeroso Que después de todo Lo que estás pasando Te encontres aquí en la pista Y que estés de la manera Y que estés de la manera en que estás Dando la cara Hablando Así que voy a pedir Un fuerte aplauso para él A toda la gente Es sumamente valeroso Tu acto De verdad que sí Tienes toda la razón Yo estoy acá por un sueño Realmente Mi corazón está dividido Va a luchar Por este sueño Porque realmente Como dice mi abuelo Yo no voy a renunciar Voy a demostrar responsabilidad Con mi trabajo Con lo que estoy haciendo Y al mismo tiempo el apoyo Gracias a todos Gracias a vos Bueno Vamos a cambiar Rotundamente de tema Es que la dejó solita Claro La dejó solita Y ha pasado de todo Vamos a hablar con Camila Porque está Yamila acá también Así que Camila Imagino que sabes Todo lo que ha pasado Todo lo que han dicho Tus compañeros Y lo que ha dicho Nuestro jefe de vestuario A ver Muy enojada Camila Habló en el debate Esta tarde Estaba enojadísima A ver Escuchémosla Escuchémosla Leo la máquina igual No Lo que vieron en la nota No necesito explicar más Simplemente fue una cuestión De incomodidad Que tuve con el vestuario Y ¿Para qué voy a dar más vueltas? Solo es Me sentí incómoda Y bueno Yamil Te pido públicamente Si Si Viste mal a mi actitud De verdad Te pido disculpas Porque tú sabes Que yo siempre he valorado Tus vestuarios Es más Creo que soy la única Que siempre te dice gracias Cuando me das algo Y Solo es ¿Qué es lo que no te gustaba Para poder Entender un poco Y que Yamil Entienda tu situación? Gracias Yamil ¿Qué es lo que queremos? ¿No te sentías cómoda? ¿De verdad que querías estar un poco más mostrando piel? Porque no tiene nada de malo Ojo, ¿no? No No era por una cuestión de mostrar piel Ya lo voy a volver a decir Era por una cuestión de comodidad Yamil me dio una básica blanca Con el mismo vestuario que yo bailé bachata Entonces la básica me apretaba mucho Y yo le dije a Yamil si me podía cambiar el vestuario Y me dijo no O sea Yo respeté, acaté Por último Y me puse el vestuario que él me dio Simplemente eso La verdad no quiero quedar Buenas noches Buenas a todos No quiero quedar como mentiroso Ante toda Bolivia Porque toda Bolivia me está viendo Prácticamente fue una falta de respeto tuya Porque Uno Fuiste y te cambiaste el vestuario Después de que yo te había dado la oportunidad De vestirte bien Lo voy a decir así Fuiste y te cambiaste Y dijiste que querías mostrar más piel Que por qué Ella sí Y tú no No solamente me lo dijiste a mí Le puedo pedir que inclusive Orieta hable Hable en las chicas Inclusive empezaste a decir que yo estaba molesto Y la verdad No tiene nada que ver Porque uno Empezaron desde la tarde Que ni siquiera se quisieron hacer maquillar Fueron varias veces las que les dije a ustedes Que vayan a hacerse maquillar Porque teníamos un horario que cumplir Para la presentación Chamil, te cuento que hoy los chicos en el debate Incluso Camilita Dijeron que vos los maltratás Que les gritás Y les hablás de mala manera Mira No lo digo yo Lo dijeron los chicos No, claro, sí También me lo dijeron Pero A ver si Vengo y les digo de buena manera Vayan a maquillaje y a peinado Especialmente las mujeres Para que por favor Salgamos en hora Porque hay un bus que nos va a recoger Segunda vez Voy y les digo Tercera vez Voy y les digo Hicieron No me hicieron caso prácticamente O sea No hicieron caso a las coordinadoras No hicieron caso a mi persona No hicieron caso a nadie Camila estaba ahí Orieta estaba fumando O sea Nadie hizo caso de nada Aparte que llegaron tarde Carlos Barreto les había dicho Que iban a ensayar a la una de la tarde Y llegaron tres y media de la tarde Quiero aclarar ese tema Yo con Brian Tania Estábamos en la academia de Coca-Cola Ensayano justamente El show que El show que íbamos a presentar esa noche Entonces Él tal vez no nos vio Pero nosotros estábamos puntuales Como se nos pidió Yo hablé con las coordinadoras Y les dije ¿Dónde están? Y ellas me dijeron ¿Están en el hotel? No Así que no creo que las coordinadoras de acá Sean mentirosas Camila Y la verdad No quiero quedar como mentiroso Y tampoco tengo nada contra tuyo Como lo estabas diciendo No tengo nada contra ningún participante Del bailando Solamente quiero Que por lo menos Te hagas cargo De las cosas que decís Y luego Decís una cosa Y luego te la negás Viene Brian Y te negás todo lo que decís Y empezás a hacer quedar mal A las demás personas Por lo menos Cuando uno dice algo Tiene que tener los pantalones De por lo menos Tener palabra Y admitir lo que uno dice Yo sé Por eso te estoy pidiendo disculpas Públicamente Si es que mi actitud fue mala Claro Te las acepto Pero de verdad Tu actitud Es la que deja mucho que desear En verdad Ok Bueno Listo Vamos a Vamos a verlos bailar Claro Es un momento terrible Porque Este Es lo que dicen todos Camila dice una cosa Después acá dice otra Y obviamente ahora está mal Claro Que decir Es Camilita Pero hoy Yamil te vistió Esta noche Si Él me dio el vestuario Muy tapada Si no Yo estoy conforme Con lo que Yamil me da Siempre lo dije Siempre voy a decir A mi me gusta el vestuario Que él me da siempre Porque hay mucho Mostra de Camilita Que ahora tenés muchos fans Hay chicos que también Quieren Quieren ver un poco más Leo la máquina Leo la máquina Leo se molestó un poco Ya lo escuché por muchas personas ¿En serio? Hubo una cosita en un auto Ya aclaré ese tema Él es mi amigo Nada más Camila que te dicen Tus amigas en la paz Pero de que estás más coqueta Estás más coqueta Dentro del bailando No pero normal No está mal Me siento mejor Me siento mejor Me siento mejor Me siento mejor Eso no lo voy a negar Por nada más Regálame una pasarela Con ustedes Camila Por favor Camila Ay Camila ¿Cómo no se va a sentir bien? Camila Asesina Bueno Vamos a verlo bailar Por favor Pónganse en sus posiciones La única manera De apoyar a esta pareja Para que no vayan a la sentencia En caso de que no tengan Una buena puntuación Es enviando Brian Al 277 Camila, Brian ¿Están ustedes listos? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3 2 1 Fuego en la pista Fuego en la pista ¿Cómo no se va a sentir bien? Mi tengo la pista Impeño Tiene que seguir ¿Cómo no se va a sentir bien? ¿Cómo no se va a sentir bien? ¿Cómo no se va a sentir bien? Tiene que ser bien? Tiene que ir Pónganse en sus posiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mala! Pero me encanta porque tienes unas caras divinas. Muy buena coordinación. Brian, gracias que bajaste la revolución de la energía. Muy lindo te quedó todo, ¿verdad? Va a ser una muy bonita nota. Bien, el voto del sexto de secreto. Escuchamos a Super Mario. Buenas noches, chicos. Esto era a lo que yo me refería. Esto era a lo que yo quería ver. Un baile con mucha energía, con mucha actitud. Brian, a pesar de todos los problemas, no se notaron. Camilita, yo te voy a bajar solo un punto. Porque estabas muy tapada. ¡Nueve el voto de Super Mario! Muy bien, escuchamos a... No, le gusta. ¿Por qué no le gusta? ¿Qué? ¿Por qué haces esas caras? No, si no dije nada. Bueno. No dije nada. Escuchamos a Chichi Quina. Bien. No sé qué vieron ustedes, pero... Chichi, por si acaso está Danuco, el coach de esta pareja desde La Paz. Danuco, buenas noches. ¿Qué querés decirle a Danuco? Pero, no, no, el diseño de la coreografía, bien, Danuco, pero... ¿Cuánto tiempo ensayaron esto? Porque yo vi que ella estaba súper perdida al principio, y luego, Brian, hasta te olvidaste un paso. Mira la cara. Vario. Ese era el momento de dar tu caso. Un paso, una rutina, una parte completa. Era algo psicodélico. Bueno, te explico. Lo que sucede es que Camila se quedó en La Paz. O sea, ella regresó de Santa Cruz. En cambio, por todos los problemas con su esposa, Brian se tuvo que quedar en Santa Cruz. Entonces, lo que nosotros hicimos es, marcamos la coreografía en La Paz, en un día, y al día siguiente tuvo que viajar ya Camila, y Brian la tuvo que aprender hoy día. Hoy día aprendió la coreografía. Más bien, yo respeto mucho que no cambió nada, prácticamente, de la coreografía, y aprendió todo lo que yo le mandé en el video. Entonces, yo creo que no hay excusas. Yo respeto mi apoyo desde La Paz, Brian, porque de verdad sé que estás pasando un momento muy duro. Gracias, bro. Estamos en una etapa en la que, como dicen, no hay excusas. Muchas personas dicen que hay poco tiempo y no hay excusas. Yo desayé esta coreografía tres horas hoy, pero no hay excusas. ¿Y eso va para alguien? ¿Alguna pareja o no? Para todos en general, porque ya estamos en una etapa de la competencia en la que no podemos tener excusas. Y más, los bailarines profesionales, los que no son bailarines, para todos. No, o sea, a mí me molesta de que estés largando en directa. Creo que hay que tener los pantalones bien puestos y decir nombres, ¿no? Si tenés algo en contra de nosotros, decilo y no estés largando en directa. Directamente decís, esto va para vos, Carlos, que vos hoy lo dijiste. Bueno, vos igual sos bailarines. No es la primera persona que dice por el tiempo. Yo también lo dije la otra semana. ¿Quién no se puede aprender en una hora de esa coreografía que es tan básica? Pero igual la presentamos, igual voy a ganarte nota, Dios quiera. A ver, los dos se equivocaron en su coreografía. Los dos estaban perdidos fuera de tiempo. Se puede repetir el video, Camilita era la más perdida, ¿ya? Así que no digan que estaba perfecto tampoco eso. No digo que está perfecto, pero igual yo me hago cargo de lo que digo. Vos eres bailarín, vos todos los días ensayas. Yo aprendí esta cosa de eso con un video. No lancé la piedra de escondar la mano, decí con un nombre y apellido y todo. Por vos lo digo, Carlos, no hay excusas. ¡Listo! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! Un video tan básica como de un peladito de ching de la peña de bailar. ¡Bailar lo que yo bailo, querido! ¡Calma, calma! ¡Calma, pueblo, que aquí estoy yo! ¡Cualquier cosa bailando! ¡Calma, calma! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Chichi, te escuchamos. Bien. Hay chichilla que está... Este es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Brian. A mí siempre me enseñaron, lo que se ve es lo que se califica. No hay excusa. Siete, el voto de Chichi. Escuchamos a Mariano de la Canal. Bueno, Brian, estás muy agresivo. Bajá un poco, ¿eh? Estás muy agresivo. Muy agresivo. Y si vamos a cuestionar a Carlos Leaños, que ensayó un día y medio, hay que cuestionar también a vos, papito, que ensayaste tres horas. Como vos decís, no hay excusas. Acá todos trabajan por un sueldo y no trabajaste esta semana. ¿Y vos estás defendiendo a Carlitos? Sí, con el voto de... Yo defiendo a quien quiero, Carmen. Hago lo que quiero y digo lo que quiero. Entonces yo defiendo a quien quiero también. Pero se están diciendo a Carlos que ensayó un día y medio. Su esposa tuvo un accidente. Así de simple. Accidente. Camila jamás en su vida. Jamás en su vida bailaba. Carmen. Y han tenido que ensayar tres horas. Carmen, Carmen. Se están hablando. Se están hablando. Una consulta. ¿Por qué viene a tocar problemas personales acá? No hay problemas. A ver, cambia de canal. No se ha enterado de lo que está haciendo. Carmen, quiero aclararle de que yo estoy con una lesión. Y así bailé igual, Carmen. Estoy con una lesión. Y mi Baja América era de siete días. Era de siete días. Yo no tenía que bailar en ese mismo. Todo por igual, Carmen. Todo por igual. Yo igual tengo una lesión. Usted no tiene una lesión en el hombro. Y Alisson tiene una lesión en el hombro. Mucha, mucha, mucha envidia. Mucha envidia. Tremendo. Mucha envidia. Muy bien. Se van con buena calificación. Vamos a ver al final del programa el voto de Sixto. Bueno, Danuco, te escucho. Querías decir algo. Te escucho. Bueno, Carlos, para mí personalmente me parece una falta de respeto que Carlos Leaños venga a decir de que mi coro era básica. Cuando en realidad yo estoy asumiendo una pareja que tiene realmente problemas. Yo quisiera que él se pare en el escenario a bailar de la manera que lo bailó. Para empezar, es lo que dice Chichi, recatando la palabra que dice Chichi. Con los problemas que tuvo. Con los problemas que tuvo. Todos los problemas que ha tenido Brian, te apuesto a que tú no los podrías superar. Que tú pedirías permiso. Porque así es como se ha acostumbrado. A ver, vos que sabés qué problema puedo tener. Yo todos tenemos problemas. Las veces que las parejas han tenido problemas siempre se los ha considerado. Yo no les pongo a mi problema. Siempre se han considerado los problemas de la gente. Pero claro, esta vez tú no estás considerando el problema de Brian. Vos tenés problemas. El jurado tiene problemas. Todos tenemos problemas. Y no es excusa también como él para poder ponerlo en la tele para que le den pena. Para que le pongan una calificación. Pero bueno, pero es que se consideró. En ritmos anteriores se consideró cuando alguien tuvo problemas. Ahora se le está dando palo igual nomás a Brian. Momento, momento. Bueno, no vamos a ir. No funciona así, yo pienso. Y aparte, date cuenta. Date cuenta lo obvio del favoritismo de Mariano para ti. Bueno. Gracias Carmen. Es obvio. No. Viene los dientes, chuecos y se acabó. ¿Qué? ¿Qué? Se acabó. ¿Qué? 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 Con todo respeto, yo no me meto con usted y tampoco me meto con su pelo que está muy mal tratado. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Baila la última pareja y conocemos el voto secreto de Sixto. No las conozco. No se muevan, ya venimos. Bailando por un sueño. Tienes un sueño. Esperabas. Bailando por un sueño. Te evita el casting simultáneo. En La Paz. Calle Robesín Campos. Esquina Presbitero Medina. Número 15. Por su parte, los participantes despejaron todas sus dudas en un taller. Además, se soltaron dejando sus miedos de lado. Nos cuesta un poco, pero no creo que sea imposible, ¿no? Y estamos practicando full para hacer una buena presentación. Esa dificultad, la verdad tengo mucho miedo, me sudan las manos todos. Tengo algo de miedo y a veces me salgo, pues así, nervioso también. Vamos a intentar hacer. Asimismo, hubieron quienes no asistieron al taller, causando molestia en los demás bailarines. Y bastantes han faltado al taller. Y después se quejan de que no se les pasó clase, que no se quede la edad. Creo que lo que más, las chicas son las que tienen menos fuerza, ¿no? Ellas son las que deberían estar aquí. Algunos se confían también, ¿no? Tal vez pueden llegar tarde o algo porque creen que ya va a ser más sencillo como el tubo. Y no es así porque esto gira. Y es menos equilibrio. Para Verónica, esta modalidad no solo será un reto para los participantes, sino también para los coach. Creo que es un gran desafío, no solamente para los bailarines, para los participantes, sino para los coach. Que van a tener que saber armar una coreografía que sea fluida y que se vea bien dentro del cubo. Tienen que demostrar en la coreografía todas las habilidades físicas que ellos puedan tener. Tienen que demostrar figuras individuales, figuras en duplas, en dúos. Tienen que estar bastante seguros a la hora de realizar los trucos. Mientras que los otros miembros del jurado elevarán la vara de puntuación. Creemos que son los mejores los que quedaron, así que tienen que... El que se vaya eliminado en el ritmo este es porque es de lo peor. A esta altura del partido, hay muchos que están lesionados. Creo que Anicia tenía un problema en el dedo. David tiene problemas con su brazo. No sé qué va a pasar, pero es un ritmo muy, muy difícil. No cabe duda que este ritmo dejará con el corazón paralizado a más de uno desde este viernes 7 de julio. Por primera vez en Bolivia llega este desafío, el cubo, Jimena. Y bueno, como decían algunos participantes, tiene una complejidad mucho mayor a la que hemos vivido, por ejemplo, en el caño, en la jaula. Porque es inestable. Es inestable, va girando todo el tiempo y los participantes tienen que hacer una coreografía marcada dentro del cubo. Y obviamente diferentes figuras y hay diferentes alturas también porque el cubo sube y baja. O sea, es dificilísimo y bueno, es natural cuando ya en este ritmo van a quedar solamente 10 parejas, las 10 más fuertes, que van rumbo a la gran final el 30 de julio. Con razón, porque de verdad que después de este desafío, creo que si llegan a pasar esto es porque son los mejores, porque está muy difícil. Es primera vez que se presenta esto dentro del Bailando por un Sueño y justamente se lo hace para probar hasta qué punto y hasta qué límite ellos pueden manejarse dentro de la pista de baile. Bueno, vamos a tener esto el viernes, no se pueden perder ustedes el programa. Vamos a continuar y les vamos a presentar una nota que habla de Ronald Ramos y un poco de su historia, porque Ronald ha tenido muchos trabajos hasta el momento y aquí vamos a revivir o él nos va a contar sobre algunos. Adelante. Ronald Ramos es un joven muy dedicado y comprometido que ha podido superar diferentes pruebas que le ha dado la vida. Y su desafío más grande fue ingresar al Bailando por un Sueño. Le voy a pedir al profesor Danuco que me enseñe la coreografía y voy a demostrar que sí puedo bailar y hacer la coreografía mejor. Y voy a demostrarles a todos que sí puedo. Yo quiero entrar al Bailando por un Sueño y ser un famoso más de Bailando por un Sueño. Después de ganar el corazón de toda Bolivia con su baile, el joven no te rayes así nos habla de todos los trabajos y oficios que realizó antes de alcanzar la fama en el programa más visto de toda Bolivia. Antes desde pequeña comenzaba a trabajar y antes trabajaba de boceador, anunciaba, ceja, ceja, final, autopista. Salapérez, dos bolivianos, Salapérez, dos bolivianos, Salapérez. A veces nos pagaban 35 bolivianos y también trabajaba de albañil, de ayudante. De ayudante he comenzado, él llegaba con su maestro y ahora como maestro estoy aquí y se hace de todo, se estuquear, se tabiquear y se hace también, se hace parar machones. Todo eso he aprendido gracias a los maestros también de aquí, a los ingenieros. Yo a mi mamá le ayudaba a pagar el alquiler. De esta forma que Ronald Ramos esta noche le pondrá fuego en la pista más grande de todo el país. Y están con nosotros un aplauso fuerte para Ronald y Tania, bienvenidos. ¿Cómo está? Buenas noches Bolivia y buenas noches jurado. Agradecido al bailar por mi sueño y a toda la gente que me ha apoyado. Perfecto. Verte después de tantos trabajos, ¿sabes que eso es un ejemplo de superación? Y vos entraste a este programa como un video viral, pero sin embargo sos el representante de muchos jóvenes que hacen ese trabajo, que han empezado así desde abajo y vos estás aquí representándolos también. Ah, sí, yo desde pequeño he comenzado a trabajar de albañil, de costura, de boxeador, de todo me metía porque no me gustaba. A ver, explícame el de boxeador, perdón. No, de boxeador era boxeador. No, de boxeador, es que estaban ellos diciendo boxeador. No, 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 boxeador era boxeador, por favor. Pero el 70, pero el 70, a ver, ¿qué dice Super Mario? No, es que yo escuché boxeador, por eso le pregunté. ¿Qué boxeador? Boxeador es esto, a ver, un ejemplo, dale un ejemplo. Es los jóvenes que trabajamos de boxeador, anunciamos. ¿Cómo se boxea? A la Pérez, a la Pérez, dos bolivianos, a la Pérez, a la Pérez. Espere, Carmen, Carmen, está boxeador. Carmencita, por favor. Es vocero, entonces. No me lo dejó hablar. Espera un segundito, Carmen, ¿sí? Vas a tener tu voz. A ver, a la Pérez, a la Pérez, dos bolivianos, a la Pérez, a la Pérez, San Francisco. Oye, y ese es un trabajo que a veces la gente dice que no es difícil, pero yo me imagino todo el día repitiendo exactamente lo mismo y gritándolo. Me imagino que no solo que te afecta la garganta, sino que llegas a la casa, te acostás y en la cabeza estás, Pérez, 70, Pérez, 70, Pérez, 70. ¿Sí o no? Es la verdad, eso sí, porque cada vez traumado, traumado, estaba ya con escadar, de rato, y a la Pérez, o a la ceja, a la ceja final, a la autopista, unos 50. O sea, que hay palabras que ya no querés ni nombrarlas, ni a calles de ni idea. Llega a la casa a la noche y se acuesta, Pérez, 70, presenta a la Pérez. Tremendo, debe ser bien complicado. Bueno, chicos, están en un ritmo complicado. Me decía Ronald que estaba un poco nervioso, porque veía que el jurado estaba bastante estricto, Pero no solo eso, sino que luego de la última calificación Se pelearon Y esto influye normalmente en las calificaciones ¿Se pelearon? ¿Quiénes se pelearon? Entre todos, en el corte no sabés la cantidad de cosas que se gritaban Entre Mariano, Carmen No son justos, porque estamos a alguien Ay, por favor Ay, eres vos el justo ¿Vos estás preparando el nidito? No, que mi amor Al pichoncito de allá al frente Carlito, escúchame No, está preparando el nidito No, no, no nos faltemos el respeto ¿Vos estás atrevida a que no me dejas hablar? Cerrá un poco tu bocota Bueno, a ver ¿Quieres hablar? Por favor Señora Carmen, disculpe Vamos a escucharlo, Mariano Lo que pasa es que yo fui el que le dije a Carlos Leaños Que por qué había faltado Entonces yo lo castigué, le puse baja nota Porque había faltado Después viene Brian, que se faltó porque no se fue a la paz Entonces si lo vamos a castigar a alguien hay que castigar a todos por igual Esto es lo que yo dije Tú dices castigo No terminé de hablar, no terminé de hablar Lo que pasa es que puntuaron cualquier cosa cuando los dos se equivocaron mucho Chicos, abran los ojos, no regalen notas a la altura del concurso Nadie regaló Están regalando Como nueve si se equivocaron en toda la coro Hicieron nueve Como nueve Tú ya lo dijiste Bueno, castigaste, no calificaste Vamos a verlo bailar Bueno, ¿vieron? Está complicada la cosa, ¿no? O sea que pónganle todo su power Ya Suerte chicos Pónganse sus posiciones Lo vamos a bailar y con quien no se pone nervioso así Pregunto Ronald, Tania, ¿están listos? Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo 3, 2, 1 Fuego en la pista Fuego en la pista Fuego en la pista Frecisa Detecen martes Los maquitos El maquitos Pregunta Los maquitos Los maquitos Las maquitos Chapay El maquitos Exa ¡Fuerte el aplauso para Ronald Ramos y Tania Marzana! Ay, 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 parece que no le fue bien al final, parece que hubo una dificultad con el cierre de la coreografía. Y bueno, está complicada la situación porque ustedes podrían salvar a Ronald solamente en este momento, ya que el cierre de votaciones lo hacemos en cuánto tiempo, control central, en 10 minutos cerramos las votaciones y con ese final podría tener una dificultad con el jurado. Si usted no envía su mensaje de texto ya mismo con la palabra Ronald 277, correría en peligro y en esta recta final. Vamos a escuchar la devolución del jurado, arrancamos con Super Mario. Buenas noches chicos. Participantes. Participantes, perdón, ya que ya estaba muy trillado. No, no, a mí me gustó, si bien sos el emperador de la música chicha, podrías estar siendo el rey del electrodance. Sos un maestro, hubieron trucos, hubo muchos shuffles, o sea, me hizo vibrar, me hicieron sentir como si estuviera en Ibiza. Tania también supo ponerse al nivel de Ronald, así que chicos, esta es mi nota. ¡Ciel! Es el voto de Super Mario, festeja el coach en la paz. Escuchamos a Mariano de la canal, adelante. Primero no me molesta el día que le pusiste, porque cada uno pone lo que quiere, porque me parece que te estuviste burlando de Ronald. Pero... Por todos esos halagos que le decís en doble sentido, papi, bajan cambio, porque te estás burlando de él. ¿Y por qué crees que te estoy molestando con la nota? Estás muy a la defensiva, yo creo, Mariano. No, estoy a la defensiva, no, yo soy así. Le decís, sos el rey de esto, te estás burlando de él, Mario, sos muy obvio, lo que pasa es que la gente por ahí no entiende, pero te estás burlando de él. Te lo ubicaste, papito. O sea, me estoy burlando con un 10 prácticamente. Sí, te estás burlando y aparte, como sabés, que no bailo tan bien, le pones un 10 para quedar bien con la gente de la paz, porque sabés que nosotros le vamos a poner baja nota. Le hubiera puesto 10 a Brian. Porque sabés que fue horrible lo que hizo Ronald, y no fue bueno. Me hacía que no sentíte la música, los beats. No, y el final, ese final, chicos, iban a encender, ¿qué pasó? Un desastre. No puedo creer lo que vi. Ha fallado el encendedor, yo tenía que lanzar fuego y Ronald hacer un show de fuego y lastimosamente nos ha fallado el encendedor. Fue un problema de logística, no de baile. No, bueno, logística. Por favor, eso se llama quererse y ganarse a la gente de la paz. Sos vivísimo, Mario, y sos muy obvio y previsible. Qué regionalista que sos, Mariano. No, sos así, sos interesado. A mí no me interesa el cariño de nadie. Sí, se nota. Cinco minutos, Mariano. Está complicado. Está complicado, eh. Y el público puede salvar a esta pareja enviando su mensaje ya mismo. Escuchamos a Carmen Salinas. Ay. Ay, sí. Tiene una performance machida, no le puedes poner diez. Ay, que ya, que ya, te oía, te digo, voy a hacer pesadilla con vos, pesadilla. Porque me han, mirá, me han molestado todo el día. Vamos a escuchar a Carmen Salinas. ¿Qué sé yo? Hagan bien trabajo, gente. Por algo le pasa. El voto de Carmen Salinas. Este, chicos, realmente no ha salido bien. En la primera parte, Ronald, es como que te hubieras olvidado y el final también fue mal. Realmente no fue una buena presentación. Cinco también el voto de Carmen. Con el dolor de mi corazón. En serio. Porque pensé que hoy iba a poner mi diez. Escuchemos el voto secreto de Sixto. Ronald, te equivocaste mucho al principio, papá. Y vi más, prácticamente, muchos pasos de Chicha que no tienen que ver nada con el ritmo que estábamos. Lamentablemente, o sea, que te aprecio un montón. Pero sigues teniendo las mismas callosidades de siempre. O sea, sigues siempre mirando hacia abajo. Sigues con el dedito como si estuvieras bailando Chicha. Tienes que meterte en cada uno de los ritmos. Y esa mucha culpa la tiene el coach. O sea, tú haces lo que el coach te dice. Y si el coach no te limpia, pues eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Ya estás en la recta final. Ahí está mi nota que la van a ver ahorita. Pero tienen que limpiar. Si pasan este ritmo, tienen que limpiar, hermano. Gracias. Asisto. Muchas gracias. Cerramos con Chichi Kim. Bien. Bueno, hay que ser justos. Ustedes no son bailarines pro, digamos. Yo estoy tomando en cuenta eso. Dentro de... Porque a los que saben le exigimos más, ¿no? Y con ustedes hay que tener una cierta consideración. Pero sí. Hubieron sus fallas. Hubieron fallas técnicas. Hubieron de todo. Hay que esforzarse un poquito más. El voto de Chichi es un 7. Chicos, muchas gracias. Los despedimos con este aplauso. Y la gente ya se pregunta quién debería llegar a la gran final. Los participantes opinaron quiénes creían ellos que debería llegar a la final y quiénes no deberían llegar a la gran final. Véanlo en la siguiente nota. Adelante. A tan solo unas semanas de la gran final de Bailando por un Sueño, en el debate los participantes se atrevieron a decir qué parejas deberían llegar a la final. ¿Ustedes qué parejas creen que son las potenciales para llegar a la final? Yo creo que Álvaro y Marina. ¿Vos decís que ellos llegan? Yo creo que sí ellos llegan. ¿Por qué? Porque ese hábito en cada eliminación que ellos han estado arrasados con todo el público, a pesar de todo lo que diga Álvaro, de que él se siente mal, de cada vez ir a eliminación, creo que le está ayudando mucho a que el pueblo, o sea, todo Bolivia conozca su sueño, ¿no? Por el sueño pienso lo mismo que Marina y Álvaro podrían llegar a la final. Por empatía pienso que sería Paolita Edionich y por talento Daniel y Carlos. Yo y Anissa, en primer lugar. ¿Te ves? Obvio. Pero por talento, popularidad, por empatía con la gente. No creo que es una mezcla de todo. De Cochabamba a los gemelos por su talento, por el apoyo que he visto en las redes y todo, Alex y Constanza de La Paz, de Santa Cruz, a lo que he visto el señor Edionich. Yo creo que Marina y Álvaro son una pareja muy fuerte, que se ganó a ver en el público y ellos serían candidatos para estar en la final. Asimismo, mencionaron que parejas no deberían estar en esa instancia. Bueno, a mí no me gustaría ver Orieta y Ross, porque ya me aburrí de su show. A ver, para mí los que ya no dan aquí en la competencia son Camila y Brian. ¿Ellos no dan más de Fibó? Para mí no, ya no aportan a nada y los gemelos. O sea, todos sabemos el talento que ellos tienen, pero lamentablemente ellos no aportan a nada aquí en el programa. De Santa Cruz, Arlinson. ¿Por qué? Porque es la pareja de todas. ¿Se odian ustedes? ¿Se llevan muy mal? No, no, es que creo que es la menos querida para mí, ¿no? De entre todas las parejas, Carlos Daniela. Bueno, pero fueron salvados por el público la semana pasada, salió un segundo. Bueno, sí, pero estaban por la pareja de Santa Cruz, pero fue porque lloró Marcia, tal vez. ¿Será que sus predicciones fueron sinceras o simplemente mencionaron a las parejas que ellos temen? Te esperamos para que cumplas tu sueño y obviamente brilles en la pista más importante de todo el país. Me encanta y sé que va a estar reventando en las tres ciudades la Red 1. Bueno, vamos a tener miles y miles de personas. Así que lleguen tempranito. Lleguen temprano. Bueno, tenemos ya los sobres. Primero vamos a develar quién es la pareja, cuál es la pareja inmunizada por el público. Muy bien, aquí está. Atención. La más votada por SMS, Carlitos. La pareja más votada, impresionante. Son 11 parejas y esta pareja sacó el 67.05%. O sea, los hizo pelota a todos. O sea, se llevó todo. Y la pareja más votada que continúa en el bailando inmunizados por el público es la pareja de... Adivinen. Ronald Ramos y Tania Marzana con el 67.05%. ¡No la puede creer! Claro, porque estaban en la sentencia con la baja calificación que le puso el jurado. Y la Paz y el Alto hizo justicia. Fueron los más votados. Impresionante la votación, impresionante. Así que pasan al ritmo del cubo. ¡Wow, wow, increíble! ¡Atención! El corte es 38. ¡Perfecto! Quiere decir que con 37 se van directo a la sentencia el día de mañana, Jimena. Bien, vamos por la primer pareja. La primer pareja... David Dionich. David Dionich y Paola Saavedra. Sacaron 26. Necesitan un 12. Y el voto de Sixto Nolasco fue un triste 6 que los manda a la sentencia el día de mañana. Muy bien. Bien, vamos con los gemelos Huachaya. Ellos sacaron... Ellos sacaron 36. Necesitan un 2. Y el voto de Sixto Nolasco para los gemelos fue un tremendo 10. Pasan al siguiente ritmo. Ross y Orieta. Muy bien. Ross y Orieta. Sacaron 31. Necesitan un 7. ¿Será que Sixto le pone un 7? No lo sé. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está Orieta. El voto de Sixto Nolasco para esta pareja es... Un... Un 9. ¡Wow! Pasan al siguiente ritmo también. Vamos con Marcia Franco. Marcia Franco y Arlinson sacaron 24. Necesitan 48 para pasar al siguiente ritmo. Y el ritmo... Y el ritmo... Perdón. El voto de Sixto es un triste 5 sobre... Sobre llovido, mojado, sentencia Marcia. Y eso que es DJ, ¿no? Este debería ser... Marcia DJ. Este debería ser su ritmo, digamos, fuerte. Los contratos empiezan a caer desde este momento. Claro, imagínate, sos un DJ, bailás Electro Dance y te vas a sentencia. Chao. Me parece que está complicada la carrera de DJ. Leo Ortega y Erika Roca sacaron 25. Necesitan también 58 para pasar al siguiente ritmo. El voto de Sixto fue un triste 7 en sentencia. Impresionante, ¿eh? Parejas fuertes. Vamos. En sentencia Erika y Leo. Y esto lo único que nos indica es que estamos a 26 días de la gran final. Cualquiera puede caer. Solamente sabremos qué pasa mañana, Jimena. Bien, Fabricio Dos Santos y Anicia. Sacaron 40 puntos. Están del otro lado. Y atención, porque el voto de Sixto Nolasco fue un tremendo 10, 50 puntos. Puntaje perfecto para esta pareja. La mayor nota hasta el momento. Alex Turañón y Constanza Covalenco. Sacaron 38. Ya están del otro lado. Y el voto secreto de Sixto es, además, un 9. Muy bien. Bien, perfecta calificación para ellos. Ahora Marina Palomino y Álvaro Cabero. Marina y Álvaro sacaron 30. Necesitan un 8 de Sixto. ¿Otra vez en sentencia esta pareja irá a sentencia otra vez después de todo? Pero ya saben ellos manejarse. No, Jimena. Es dificilísimo estar ahí. El voto de Sixto Nolasco para Marina y Álvaro es... Ya. ¡Nueve! Tuvieron muy buenos comentarios. Ojo, ¿no? ¿Te acordás que todos decían que Marina mejor que nunca la habían visto bailar? Mira la alegría, pasan al siguiente ritmo, claro. Se lo veía tranquilo, además. Ay, ay, ay. Ya vi acá y dije, uy. Sí. Carlos Leaños y Daniela sacaron 21. Necesitan un 17. Y el voto de Sixto para esta pareja también fue bajísimo. ¡Cuatro! Yo le dije, ¿no? Porque son las parejas más fuertes. Carlos Leaños y Daniela son bailarines profesionales. Erika y Leo también mañana en la sentencia. David Dionis también. David Dionis con Paola Saavedra en la sentencia. ¡Qué complicado! ¡Qué difícil que se ponga el certamen a esta altura! Brian Luján y Camila Martínez sacaron 30. Necesitan un 8 de Sixto. ¡Solo un 8! Y no puedo creer lo que hay acá porque necesitaban solo 8 para pasar. Sí, o sea... Por un... Bueno, necesitaban 8. Y el voto de Sixto, lastimosamente para esta pareja, es un triste... ¡Nueve que los hace pasar al siguiente ritmo salvado! ¡Sí, señor! ¡Pasan! ¡Casi los mataste de infarto! ¡Pasan al siguiente ritmo! Camila, ya estaba rineando por el vestuario, Camila. Y bueno, Ronald Ramos... Iba directo a la sentencia. ...estaba en la sentencia. Tenía 27 y el voto de Sixto fue un 5. Estaba en la sentencia y el público lo salvó. ¡Sí! Por eso es tan importante el voto de la gente y siempre lo decimos. Exactamente. Así que bueno, ya sabemos cuáles son las parejas. Son 4 parejas que van a la sentencia y son las 4 parejas de Santa Cruz. Así que ustedes saben de que cuando pasa esto tienen que empezar a votar por cada una de las parejas. Exactamente. Sin embargo, mañana vamos a explicar cómo funciona esta sentencia. Así que bueno, vamos a agradecer al jurado. Muchas gracias, Sexto Nolasco. Gracias también, Super Mario. Muchas gracias, Chichi Kim. Gracias, Mariano de la Canal. Muchas gracias, Carmen Salinas. Y muchas gracias a todo el público que siempre llena nuestra casa, nuestros oficiadores y a ustedes por hacernos el programa más visto de las noches en Bolivia. Buenas noches, nos vemos mañana. Servicio, buenas noches.